En el bloque de salud, la doctora Silvia González nos da consejos sobre cómo llevar una vida sana y combatir el estrés que se acentúa en esta época del año. Necesitamos hacer unas herramientas, tener unas herramientas básicas para que a partir de ahí podamos mejorar calidad de vida, alimentación, toda la parte física, el entrenamiento, el manejo del estrés, porque a partir de ahí, de los hábitos que nosotros empecemos a hacer, de los hábitos que empecemos a adquirir, vamos a empezar a mejorar todos los días un poquito. Entonces a partir de ciertos ejercicios que le damos, ciertas herramientas que le damos en la consulta, trabajamos en forma multidisciplinaria para que justamente el paciente no se sienta con una indicación médica, sino que realmente se comprometa, porque se trata también esto de cerrar ciertos ciclos y dejar viejas prácticas y prácticas que no son muy sanas o no son necesarias para el día a día. Entonces a partir del coaching de vida sana, nosotros lo que hacemos con un nutricionista, con un coach, con un médico, con un entrenador, enseñamos al paciente y con una fisioterapeuta enseñamos al paciente a tener mejores hábitos, a que coma mejor, a qué tiene que elegir cuando va al supermercado, cómo tiene que hacer ciertas prácticas, cómo tiene que mejorar la concentración, cómo tiene que mejorar ciertos ejercicios mentales para que pueda mejorar también su manejo del estrés y a partir de ahí con nutrición biológica, con nutrición ortomolecular, con nutrición celular, lo que hacemos es darle al cuerpo los nutrientes específicos para que empiece a funcionar mejor.